734 choques con conductores ebrios y un saldo de 14 muertes. Este es el balance que dejó el fin de semana del azueto por el Día del Trabajo el año pasado acá en nuestro estado. Y se aproxima este mismo feriado y el Departamento de Transporte está luchando contra esta amenaza. Laura Cruces está con nosotros esta mañana. Hay una campaña, Laura, en marcha. Y también es importante enfocarnos en las implicaciones, las consecuencias legales de estas decisiones. Bueno, parece a veces que repetimos lo mismo, pero es necesario recordarle a los conductores, sobre todo en feriados, donde se registran más accidentes. Les cuento, en general las cifras en el estado no son nada óptimas. Les cuento, TxDOT asegura que un promedio de 65 accidentes y 3 muertes al día en accidentes con conductores intoxicados el año pasado. Cuando únicamente, en cualquier día, eso estoy diciéndole, no necesariamente durante un feriado, pero recordemos que es algo que se puede evitar. La mayoría de las veces porque se les hace fácil. Dicen, no me sentía tan mal para manejar. Pero luego cuando se hacen las preguntas de, bueno, cuántas bebidas tomaste ese día, comiste, qué pasó antes de que llegaras a conducir, las personas admiten que sí, tal vez tomaron tantas bebidas que no se acuerdan. Ahora, el nivel de alcohol para cada persona es diferente. Una cerveza para una persona tal vez puede ser poca intoxicación, pero para otras personas, dependiendo de las circunstancias, puede causar que tengan un nivel alto de alcohol. Claramente esto va a depender de la comida, de la condición física, también médica, entre otros factores. Como les decíamos, el año pasado, durante Labor Day, hubo 334 accidentes de tránsito relacionados con conductores ebrios. 14 personas murieron. Vamos a escuchar. Bueno, la verdad es que les cuento todo dependiendo de cómo usted conduzca, de la cantidad de alcohol que usted tenga en sangre, la cantidad de tiempo que puede pasar en cárcel puede cambiar. Veamos. Dependiendo de su nivel de alcohol, puede ser entre tres días en la cárcel a 180 días. Si el nivel de alcohol es más alto, puede ser hasta un año de cárcel en la cárcel del condado. Y ya si la persona ha tenido antecedentes por manejar intoxicado, puede ser sentencia de prisión más severa. Bueno, esto claramente, si solo lo detienen sin haber causado algún accidente que provoque la muerte de una persona, ahí enfrentaría cargo de homicidio por intoxicación. Por eso, texto tiene su campaña Conduce sobrio sin arrepentimiento, que básicamente busca que las personas soliciten un taxi, un servicio de transporte o alguna otra opción para no tomar el volante. Muchos no lo hacen, incluso por razones de costo. Pero les cuento, básicamente un W o una D, WI o WI, como se conoce en inglés, tiene unos costos financieros importantes. Esto más allá de los legales. En general, entre infracciones, también la fianza y todo lo que tiene que ver con costos judiciales, abogados, la libertad condicional, el curso de educación que va a tener luego que tomar, aumento del seguro, porque su seguro le va a aumentar, y entre remolque, ambacenamiento y todos los gastos por una sola detención podría ser un total de 17 mil dólares. Parece mucho más económico realmente y mucho más inteligente pagar por un servicio de transporte y ahorrarse las consecuencias. Además, les digo, compañeros, porque pueden evidentemente suspender la licencia de conducir por un año o más, esto dependiendo, y para aquellos que conducen o tienen licencia para conducir camiones, pueden perderla para siempre, precisamente por estas causas. Esto, sin contar que se están bajo un proceso migratorio, evidentemente esto le va a afectar ese trámite. Y eso sería barato si llegan a matar a una persona como lo hemos visto. Un oficial de la policía de Fort Worth ya murió a causa de una conductora que lo atropelló, y también vimos a otro conductor que mató a una familia de cinco en la misma ciudad y por la misma razón. Y eso es lo reciente, porque a la luz de la historia se cuentan por cientos de vidas que se han perdido por esta causa. Importante ese recordatorio porque hay gente que cree, tiene la falsa creencia de que no, me tomo dos y es suficiente, voy a estar bajo los límites, ¿no?, de la ley. Y no es así. No. Bueno, además recuerden que la policía evidentemente incrementa sus operativos o va a estar en la calle durante esos días, así que mucha atención. No hay excusa, Laura. No. No hay excusa. Seguimos con más. Gracias.